Habla la legisladora Victoria de Sintonia. Señora Presidenta, buenas tardes con todos los y las legisladoras. Quiero saludar a toda la ciudadanía de a pie que en este mismo momento nos está mirando para poder trabajar en este pleno, este importante proyecto económico urgente. Y como le decía la Presidenta de la Comisión en la que se trató este informe, es el quinto proyecto de ley y el país todavía no eleva vuelo por el bache económico, la seguridad todavía no llega y tampoco entendería que la reactivación productiva. Pero bueno, vamos a hablar de este quinto proyecto que se supone que debería dar, decía la Presidenta de la Comisión, alivio financiero a la ciudadanía. Y quiero dejar, y no quiero, no puedo, señores legisladores, dejar de mencionar que el 18 de enero del 2024, junto al asambleísta Alexandra Arce, de esa bancada de la Revolución Ciudadana, presentamos el proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Administrativo, proyecto por el cual este mismo pleno, en la sesión número 905, se presentó una moción de cambio del orden del día para que mediante resolución plenaria se priorice el tratamiento, el debate y la aprobación en la Comisión de Desarrollo Económico. Moción que lamentablemente, ustedes legisladores, no dieron paso para que se trate de la manera urgente. Y yo les voy a decir por qué lamentablemente. Con sorpresa, he visto que una asambleísta, que para la referida votación estuvo ausente, incorporó de forma parcial esta iniciativa a este proyecto económico urgente que en este mismo momento estamos debatiendo. Y me voy a permitir, señora Presidenta, leer textualmente los artículos que pretendíamos reformar y los que se incorporaron. Y voy a empezar por lo último. En la Comisión de Desarrollo Económico, se plantea textualmente artículo 24, incorpórese a continuación del segundo inciso del artículo 277, lo siguiente. Y estoy hablando del Código Orgánico Administrativo. Para las órdenes de cobro que provengan de obligaciones relacionadas al desarrollo productivo del sector agropecuario y de las pequeñas y medianas empresas, el otorgamiento de facilidades se regirá bajo los siguientes plazos y periodos de gracia máximos de conformidad con el siguiente cuadro. Y se anexa el cuadro que ustedes han visto dentro del informe que se les ha notificado para esta sesión. Cuando el texto original presentado en el proyecto por la asambleísta Alexandra Arce y el que yo presenté de manera conjunta, determina artículo 1, a continuación del segundo inciso, el artículo 277, incorpórese el siguiente texto. Y mucho oído a estos señores legisladores. Cuando las órdenes de cobro provengan de obligaciones hipotecarias, de aquellas relacionadas al desarrollo productivo del sector agropecuario y de las pequeñas y medianas empresas, los plazos otorgados por la administración pública para otorgar facilidades de pago se regirán en lo previsto en el siguiente cuadro. Y aquí me voy a detener, señora presidenta, porque es imperativo decir, señores legisladores y señoras legisladoras, que nuestro proyecto de ley tenía como objetivo beneficiar y generar alivio económico del cual se está hablando en este momento a los más vulnerables, a la clase media y a la clase media baja de este país, a aquellos que tienen juicios de coactiva por hipoteca. Y lamentablemente, solo se ha incorporado de nuestro proyecto de ley a los agricultores que bien merecido lo tienen, pero que nos digan la verdad. ¿Por qué no se incorporó a quienes tienen juicios de coactiva por hipoteca? ¿Por qué no se incluye a esa clase media y a esa clase media baja que también necesita alivio financiero en este país? Porque para eso son las leyes económicas urgentes. Y continúo. Estas personas que necesitan este alivio económico son aquellos que no encontraron en este famoso plan Casa para Todos un espacio para poder vivir con sus familias y les tocó endeudarse. A esos ex servidores públicos, a esos ex trabajadores que por la pandemia no han podido pagar sus créditos hipotecarios, también hay que alzar la voz y por eso pido a la Comisión que se incorpore el texto completo del proyecto de ley presentado de manera conjunta con la asambleísta Alexandra Arce a este proyecto económico urgente. ¿Queremos darle respuestas a la gente? ¿Queremos dar alivio financiero? Ese es el momento, señora Presidenta. Un dato que es importante y lo voy a repetir solamente uno, la asambleísta Arce ya lo planteó hace un rato. El BIES extendió un documento en el que solo en el BIES existen 5.877 procesos de coactivo. No son números estos, señores legisladores, y lo vengo repitiendo hace rato. Esos números que nos ponen en estadísticas no son solo números, son personas y son historias, son familias que necesitan y están pidiendo auxilio. Ojalá se pueda ubicar el texto original para que se haga la debida eficiencia recaudatoria de la que se esté hablando, porque de lo que hemos reportado, lo que se ha reportado del BIES se podría recuperar un total más o menos de 279 millones de dólares. Estamos hablando de recuperar plata para el Estado, ese es el camino. Y con esto quiero terminar, señora Presidenta, aquí también se está hablando mucho del artículo 22, y con esto voy a finalizar. Se decía que el Estado necesita o el Ecuador necesita promoción turística. Se decía que el país necesita una marca turística. Queridos compatriotas que nos escuchan, legisladores, en la época de la Revolución Ciudadana no se necesitó privatizar nuestras áreas protegidas para poder elevar la promoción turística dentro del Ecuador. Lo que sí se necesitó fue voluntad política para que las comunidades no se queden solas y se pueda generar turismo comunitario entre otros. O es que acaso el Ecuador no tuvo sus mejores o los mejores ingresos en turismo en la Revolución Ciudadana. Eso quizás lo están olvidando, pero en todo caso, he venido aquí para recordarse, los queridos compañeros, porque a pesar, y esto lo quiero dejar claro, a pesar de que se incorporen las observaciones al artículo 277 del COA, eso no es cheque en blanco para que ustedes crean que en el artículo 22 van a privatizar las áreas protegidas del país. Que les quede claro, señores legisladores, porque ahí tienen que poner un candado que no solo que no se privatizará o no se enviará a terceros, sino que no se va a privatizar y tampoco se va a concesionar. Piensen en las comunidades de este país, piensen en el turismo comunitario, piensen que teníamos un ferrocarril que generaba eso. A eso me refiero con voluntad política, me refiero a pensar en la gente de manera integral y no pensar solo en las grandes chequeras. Insisto nuevamente, que ustedes incorporen muchas de las cosas que estamos peleando en esta asamblea, no va a ser un cheque en blanco para que nosotros y nosotras, desde esta bancada, apoyemos la privatización de nuestras áreas protegidas. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra.